El gobierno valenciano podrá colaborar con los particulares en la promoción de eventos educativos e iniciativas sociales, los llamados CIS. Y esto quiere decir que si no lo inserimos, el gobierno valenciano podrá otorgar confusiones sobre bienes de dominio público por asignarlos a la prestación de un libro público especial como la gestación, y también de los que le hayan sido prohibidos por las administraciones. Y todo eso va a ser un ejemplo de voluntariedad privada, contribuidos por fondos públicos. Con este planteamiento, los colegios serían confesados, es decir, privados, presentados por fondos públicos, y por su trabajo serían una confesión de 75 años, y donde los cuales serían informados por la legislatura privada. Esta confesión de 75 años, para que todos nos intentamos, significaría que, por cierto, normal, en el año 2003, en la actualidad, por 10 años, nunca iba a conocer una educación pública, pero tampoco se dijo en los momentos, porque si sacamos la cuenta, son 6 generaciones aproximadamente, de entre 3 y 16 años, a los que se les va a arreglar el principio de igualdad en la educación pública, que además va a dar cuenta la constitución estadounidense en el artículo 17. Y lo que se pretende es levantar 40 centros completados durante los próximos 4 años, y que la empresa, por fin a la aplicación, gestione el centro durante 35 años. La gestión, lógicamente, sería privada y la familia completada. Pero no se queda ahí la cosa, porque en el mismo paquete hay otra genialidad, donde también se pretende enviar 900 barracones que ahora hay en la escuela pública, mediante dos opciones, o la de compra, o la de arrendamiento durante 30 años, o ventajas fiscales para las empresas. Lo que no está claro es, al final del contrato, la gestión y la plantilla, a los clientes que ahora son públicos en estos barracones, seguirían siendo públicos o no. Nosotros consideramos que esta iniciativa es una barbaridad, lo que supone la unidad a la escuela pública de calidad, y que además la escuela pública es la única que puede garantizar la igualdad y el derecho a la educación. Y no debemos consentir ahora que, bajo el parado hasta la excusa de la crisis, se pongan en marcha el significado de un liberalismo económico extremo, que lo único que va a hacer es ir desmantelando todo el mundo poco a poco, porque los derechos humanitales nunca deben ser objeto de negocio. Es evidente que el Gobierno valenciano nos ha estado mostrando un enorme abandono de estas organizaciones y de sus responsabilidades como Gobierno y como administración autonómica, porque se ve alegremente tanto a particulares como a empresas la prestación de un servicio público esencial como es el servicio público educativo. Y hace pocos días estuvimos un poco expectantes, porque ha habido algunos cambios en el Gobierno valenciano, teníamos un poco de esperanzas. Ha cambiado la cartera de educación de la señora Fiscal, la mamá no es de María José Catalá, que se ha estado en la Constitución de Torrente, y es la nueva Consejería de Educación. Pero no son demasiado buenas noticias, porque la nueva responsable de la educación, entre dos cosas, tiene el honor de haber decidido un suelo público municipal para la construcción de la Universidad Católica, mientras que los alumnos del colegio de educación infantil, María Número 10, de Torrente, están en la cifra en el maracón. Así es que podemos intuir un poco más el error por lo que van a ir las políticas educativas de la nueva consejería. Y la verdad es que si entendemos que esta propuesta se paralice, vamos a estar organizando la cesión de suelo público con asunta gratuidad a la construcción de la Universidad Católica. Es una palacia también hablar de libertad de enseñanza y de elecciones dentro de la Universidad Católica para justificar esta medida, porque esta libertad queda perfectamente garantizada como ha sido el periculado institucional cuando asegura que simplemente por una plaza única escolar para cada alumno ya está garantizada el derecho de la Universidad Católica. Y el derecho de las familias a escoger un centro privado, educativo privado, ya es en sí mismo una libertad de elección. Lo que no se puede conseguir es que además de esta libertad de elección que ya existe, se exigen suelecciones a los pueblos públicos. La enseñanza pública es derecha del sistema educativo y nosotros no queremos que desde las instituciones se privatice. Queremos que la responsabilidad del Gobierno valenciano es solucionar la presidencia de los centros de la red pública y de ninguna manera juntada en el centro privado. Pero la nuestra responsabilidad de esta corporación es impedir que este proyecto siga adelante. Y más, teniendo en cuenta que de los 13 concejales que formamos en el Ayuntamiento, tres somos de un área de los docentes, actualmente una portada de la tía. Así que hay que esperar que por coherencia nos vamos a hablar de la educación pública que somos, que entitamos ahora en el compromiso de frenar este proyecto. Y que no importa que esta moción se está presentando en los ayuntamientos, en los claustros, en los consejos escolares del centro y en los municipales. Y que la iniciativa ha surgido desde la Plataforma Indecensada del Enseñamiento Público. Que conviene recordar antes de votar la moción que esta plataforma está integrada por la Federación de Padres y Madres y Papas, por los sindicatos Comisiones Obreras UGTSD, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana, la Federación de Alumnos AABEL, las Asociaciones de Directores de Finale y Secundaria, la Asociación de Inspectores AVIDE, los Movimientos de Armonación Pedagógica, los sindicatos universitarios, vea, campus joven y se ve. Y ahora ya para terminar, literalmente los dos puntos que se piden, que se aprueben en el pleno, dicen los siguientes. Por todo lo expuesto, la encaricla es este acuerdo. Primero, reafirmar la defensa del sistema público de la enseñanza como mejor manera de garantizar el ejercicio del derecho a la educación que desde la educación infantil hasta la universidad esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y los valores democráticos. Segundo, pedir al Consejo de Educación la retirada de su propuesta de cederse suelo público a empresas privadas para la construcción y explotación de centros escolares durante 75 años. Iniciar la construcción de centros de centros escolares en la formación de la necesidad más evidente con la eliminación de bastones. La elaboración de un ritmo de bomba escolar consensuado con la comunidad educativa que le soluciona la falta de centros públicos existentes. Y tercero, enviar la certificación para la aprobación de esta moción a la mesa de las cortes, a los partidos políticos con la participación parlamentaria que habla de la norma y que pensan en el mundo. Vale, ¿te lo voy a dar? Yo tengo que decir que esta moción yo también la presento en su día y está bien, pero a la hora de pactar para no traer tantísimas gracias a pleno, pasamos de la que presentamos los compañeros de esta moción, la comparto plenamente y la voy a votar. Quería matizar lo siguiente, porque este es un tema, yo creo que es de los temas trascendentarios para todas las sociedades que se aprecen. Yo creo que en la escuela pública la escuela pública tiene que ser el agro integrador de todo el sistema educativo. La escuela pública todos los estados. De hecho, los estados como Finlandia, los estados son los que los más desarrollados, son los que más potentes en la escuela pública. Porque la escuela pública es la única que puede garantizar la atención a todos los niños y las niñas en igualdad de poder. Por lo tanto, cualquier familia tiene que poder llevar a su hijo a una escuela pública. Con esta normativa de los kids, hay familias que hay en las grandes ciudades que no pueden llevar a sus hijos a escuelas públicas porque en el barrio en el que viven no hay escuelas públicas a las que llevarlos. Por lo tanto, la primera orientación del Estado es garantizar que en todas las colecciones y en todas las ciudades haya oferta pública suficiente y de calidad para todas las personas, sea cual sea su origen, que las personas que hacen. Yo también, en varios periodos, he denunciado que no se puede ceder suelo público para que hagan negocio en las empresas de ciudad. Eso es inmoral. Qué bonito. Que me dé a mí el ejercicio a algún brazo de tierra gratis y yo me montaré en negocio. Eso no puedes. Los centros privados y los centros concertados tienen derecho a su existencia por lo que no hay en la provincia. Pero para ello, que compren terreno, paguen la construcción del edificio y después lo gestionan. Lo que no podemos hacer es mezclar las cosas. Lo que no podemos hacer es que con suelo de todos los españoles del Estado Nacional, de todos los valencianos en este caso, se construyan centros privados, centros privados, porque los concertados son privados, para hacer negocio con ellos. Eso no se puede permitir. Mientras no hay o trata pública en esos mismos lugares, para que los niños que quieran ir a la pública fuera. A mí me molesta muchísimo cuando se habla de libertad de elección de centros, porque en este momento todas las tres estudiantes pueden elegir el centro por todo el pagado. Pero un niño de un padre en paro no puede elegir a un colegio y a un colegio de la de María, ni a los colegios de élite que hay en este país. Ningún niño gitano, ningún niño inmigrante, ningún niño pobre puede ir a un colegio rico. Por lo tanto, cuando se escribe la libertad de elección de centros, a ver de qué estamos hablando. No puede haber libertad sin igualdad. Yo procedo de una familia unique y pude ir a un colegio porque había escuelas a las que podía acceder. Si hubiera tenido que pagar más, no había podido ningún país. Por lo tanto, desde el gobierno padronciano, lo que tienen que hacer es eliminar todos los barrancones y crear los centros públicos vivientes para que cualquier niño pueda ir a una plaza pública y dejar que los concertados y los privados hagan lo que le derroten por ahí. Si quieren construir centros que los construyan, pero no en suelo público porque eso se carga la igualdad de oportunidades. Cargarse la escuela pública en este país supone cargarnos un modelo de convivencia social. Un modelo de convivencia social. La libertad no es libertad de elegir centros porque libertad para elegir centros solo tiene los retos. Los pobres, no. Lo que tiene que hacer es libertad en los centros. Pero además, no estaríamos hablando de libertad de elegir centros si todos los centros tuvieran la máxima calidad. Que es lo que estamos pidiendo las personas que trabajamos en el sistema público. Nosotros queremos escuelas públicas de tanta calidad como de esto. Que nos den los recursos y los medios y que todos nos mandan en los centros y dicen ¿qué es el centro? ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? Toda la red pública tiene que tener la máxima calidad. Y para eso hay que dejarse de tonterías y en el dinero público invertirlo en los centros públicos. No en centros privados ni concertados. Los que quieran privados y concertados que se los paguen ellos. Y eso es lo que está en el fondo de esta disposición. Nos estamos sumando la igualdad. No, eso es muy importante. Ya vamos casi por el 50% de concertación. Y eso es inmoral. Lo digo aquí alto y claro es inmoral. La oferta pública tiene que garantizar la escolarización de toda la ciudadanía. Y la privada y la concertada tiene que ser aleatoria. Para que no puedan tener un pleno de coloquial de la escuela pública en subsidiaria de la concertada ni de la privada. Lo digo clarísimamente. Aparte de cualquier otra consideración. En las escuelas públicas caben todos. Hay un artículo precioso de Manuel Rivas en la que recuerda el tiempo en la que cualquier niño pero hijo de Martín Pérez hijo de médico hijo de convivadero convivía juntos en la escuela pública. Porque ahí aprendían y a vivir en diversidad y en la escuela y a afrontar juntos los problemas que tenían. Y es verdad que solamente en las escuelas públicas se puede hacer un futuro de convivencia mucho más quejado y un futuro de igualdad social muchísimo. Por lo tanto no a los cis. No a los otros. Gracias. Lo primero tenía que decir que el ayuntamiento de Chester ha costado durante estos años y se siga costando por la enseñanza pública puesto que el colegio que nadie confiaba en que se iba a poder realizar un tercer colegio público en Chester soy formación popular. Y hay un colegio en el que hoy tendían en la población de Chester aunque creciésemos bastante cosa que no se está dando porque desgraciadamente cada vez hay menos ganamiento las platas son suficientes aunque creciese en el pueblo de Chester para tener garantizado que tendríamos una enseñanza pública a elegir en todo en el municipio. Yo apuesto por la enseñanza pública. Yo trabajo en la enseñanza pública. Yo creo en la enseñanza pública. Me parece un poco también no sé cómo decir porque se está pensando también que la enseñanza pública de la enseñanza concertada es mejor porque tiene muchos más medios. Yo trabajo en la enseñanza pública y creo que la enseñanza pública es mejor que la enseñanza concertada y la enseñanza privada. Entonces yo no creo que mis hijos vayan a la pública en... ¿Reñido? No. No creo que tengan desventajas con respecto a los que van a la concertada. Al revés. Yo estoy muy orgulloso de que mis hijos convivan con mucha gente de nuestros países. Ahora quiero decir que en el municipio ya que estamos hablando hay un colegio concertado y los colegios concertados no los íntimos del Partido Popular. Aquí hay un colegio concertado porque en una época en la que no gobernaba el Partido Popular se concertaron los colegios. Y los colegios concertados muchos de ellos que existen porque se concertaron en una época anterior. Entonces hoy en día hay un colegio que se concertaron el Chester porque se concertó en otra época para haría una manera de solucionar lo que había hecho la deficiencia de plazas o por el que hemos padre. Y entonces se puso esa solución. Nosotros no vamos a votar a favor porque nosotros pensamos que por encima del modo o de la forma está el derecho a la educación. no hay suficientemente plata y los niños están en una situación muy deprimente o que están mal en la escuela por encima de la forma está el derecho a la educación y que esos niños estén en buenas condiciones. También quiero decir que a lo mejor si no hubiera un video ha habido esos conciertos las escuelas en Valencia a lo mejor tampoco existirían porque muchas cooperativas fueron concertadas para que existan las escuelas en Valencia. y la noche. Realmente por favor que están en la escala una vez ¿se va a hacer? Sí. Yo le preguntaría a los derechos a la educación y que es el derecho que estamos todos de acuerdo a qué educación. Me parece que ha quedado bien claro que lo que defendemos todos es la educación pública que en ningún momento esta moción se refiere a esto porque en ningún momento los tres con estos puntos están funcionando no solo gracias a la obra de la educación popular sino a muchas otras veces que han pensado ahí y sabemos todos que los resultados nunca son en el diálogo de una persona para la otra nunca lo hemos dicho eso yo también te congratulo junto con el grupo popular y me imagino que con todos los padres de este pueblo de que se puede hacer un funcionamiento esta moción no se refiere a este sino a una moción que se está dando en la comunidad valenciana y evidentemente también comparto contigo el tema de los conciertos que se hicieron hace muchos años que gobierno tras gobierno se piden a la valenciana y no se ha hecho pero lo que se trata ahora no es de revisar porque también en qué momentos y cómo se hicieron esos conciertos y por qué no se trata de volver a ciertas sino al revés mejorar y que eso con esta moción o sea con esta moción no con la propuesta que hace la consellería no es que no se mejora es que se teora para varias emigraciones y entonces es la peli de una negocia que se paralizan porque lo que no podemos es que hay que se preocupa con el negocio y sobre todo que no se me acorde que no vamos con la educación y con la salud vamos a ver la moción esta no cuestiona la consellería yo en este momento esta moción no cuestiona la consellería lo que cuestiona es la cesión de suelo público para empresas privadas y lo dice claramente la moción a lo que nos le damos es la cesión de suelo público para empresas privadas ¿vale? no voy a entrar en el tema de la consellería ahora no voy a entrar en ella tengo que estamos cuestionando pidiendo que no se le suelo público gratuitamente para empresas privadas ¿de acuerdo? esto es lo que estamos diciendo yo también considero que la calidad de cualquier escuela pública es superior a cualquier cosa lo considero así por eso quiero que siga bien las escuelas públicas no que haya cada vez más concertadas sino cada vez más las escuelas pero vamos este no es el objeto de la moción la moción dice no a la cesión de suelo público para empresas privadas es lo que dice la moción y que es lo que vamos a usar voy a hablar de más porque este es eso es que lo dice claramente no a la cesión de suelo público para empresas privadas ¿está clarísimo? bueno se ha venido igual que yo que no la procesión de suelo público para empresas privadas es porque se garantiza una concertación durante cinco años que no se ha venido que no se ha venido de suelo público vale vale pero es que estamos sí por supuesto pero estamos en total desacuerdo con la concertación de los centros y entonces aquí la implantación de centros escolares durante 75 años no va a ser un colegio privado tú lo sabes el anteproyecto élite se le va a conceder un concierto a esa empresa durante 75 años y no lo va a hacer pero ya lo sabes entonces sabes que hay muchos sitios en el que están los niños fatal y no se ha construido un colegio porque no he dicho ya ojalá se construya la institución se ha construido con los 400 euros que se ha dedicado en la carrera por ahí y aquí parecido 400 euros para pagar en el resto de la gente y en el de oro perdón ¿eh? que en el de los centros que os hagan hemos tenido por favor lo ha consumido y no hace lo que haya visto vale pero para que tengo que curar una otra cosa yo creo que hay una realidad que está mente claro damos más importancia a que los niños no estren mal con el incendio de colegios o que sean desde el tipo que no nos está en el mercado de la norma ni en comunidades tradicionalmente gobernadas o en grupos socialistas en donde más colegios concertados en este tipo hay de todas formas explicarle me gustaría que se ha puesto un poco más y por ejemplo Pepe Blanco sus hijos aquí en el colegio británico de Madrid Pepe Blanco la parte de los estudios de los novenos en el colegio de los novenos privados por ejemplo con cada candidato que se ha puesto estudiando el colegio oficial eso sobra eso sobra David eso sobra David eso sobra eso sobra eso sobra siempre sobran siempre sobran esas cosas eso sobra donde estudian los demás votos en contra votos en contra a los niños a los niños se pierden se pierden pero a todos los demás que nos agradecemos nada no no Gracias.